Mi nombre es Macbeth Reyes y soy desarrollador Python. Trabajo para el mundo de la animación en 3D en un estudio que se llama Alien Animation y hacemos películas de animación en 3D. Mi trabajo aquí como desarrollador Python está enfocado en el departamento de iluminación. Nos encargamos de todo el proceso final de la película, en donde ya se ponen las luces, se iluminan las cosas, etc. Y hago pequeños programas o plugins para facilitar el trabajo de los artistas y que ellos se puedan enfocar en cosas más artísticas, en lugar de tener que hacer cosas más tediosas o repetitivas. Es muy importante en mi trabajo estar en contacto con los artistas y comprender exactamente el proceso de su trabajo, de los iluminadores, para saber en qué momento de su proceso poder automatizar o crear un botón o una herramienta que les ayude a hacerlo más rápido o en automático. Una de las herramientas que he hecho aquí ha sido un administrador de texturas y de materiales para el departamento de texturizado y básicamente es una librería de materiales y de texturas en donde ellos pueden organizar, ver las texturas que tienen disponibles, importarlas o exportarlas, pasarlas de una secuencia a otra, de un plano a otro. Yo estudié diseño gráfico y empecé en esto de la programación haciendo páginas web. Cuando empecé a trabajar en mi primer proyecto de animación, vi que había muchas necesidades también de programación en Python. Las actitudes profesionales que se necesitan para ser desarrollador Python es principalmente ser autodidacta, tener la capacidad de estar aprendiendo día a día y de estar actualizándote con todas las cosas nuevas que van saliendo, pero también mucho trabajo en equipo, resolución de problemas y sobre todo mucha pasión por el ordenador y la programación. Las tecnologías que se usan aquí en mi trabajo como desarrollador Python es Maya, Arnold, que es un motor de render y por supuesto Python. Y para la interfaz gráfica dentro de Python se usa PySide. Sin la programación no existirían las películas de animación.